Buenas familia, bueno, hoy tengo un vídeo que la verdad es que creo que igual es demasiado salseante pero es que me pareció muy, muy, muy entretenido, muy interesante bueno, me pareció muy interesante sobre todo porque creo que el tema cuánto se cobra aquí en Youtube es como un tema un poco tabú esto es casi como hablar de sexo y todas estas cosas creo que Youtube va a llegar a un momento en el que lo va a restringir todo porque entiendo que por una parte Youtube se cierra un poco en banda a que estas cosas se digan porque hay contratos de por medio hablamos sobre todo de canales grandes, no de canales pequeños sé que hay mucha gente que a mí me ha escrito y todo y me ha dicho ya pero tu canal es bastante grande, no comparándolo con los canales que hay en Youtube, mi canal no es grande entonces yo hablo de canales pequeños y me incluyo porque yo soy una persona que a día de hoy ni vivo de Youtube, ni cobro todos los meses de Youtube entonces es algo totalmente distinto hablamos de canales que viven de Youtube o aunque no viven de Youtube tienen una compensación económica todos los meses que puede darles para extras, para un dinero aparte para un mínimo que sabes que todos los meses vas cobrando es algo distinto yo en el momento en el que me hice el canal la verdad es que tenía un concepto muy muy distinto de lo que es Youtube realmente y yo pensaba que esto iba a ser pues bueno tu subes vídeos y joder si subes bastantes vídeos hablas de muchos temas la gente empieza a verte, etc, etc pues irás cobrando no, error o sea, esto no es tan fácil es verdad que luego tienes que verlo de los algoritmos de Youtube cada mes digamos que se paga de una manera o de otra hay muchísimas cosas que varían lo que podrías ganar en Youtube pero también es verdad que es de lógica que ganan más dinero los canales que más suscriptores tienen porque llegan a más personas y porque entonces pues sus vídeos los ve más gente más minutos, más anuncios más, 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 más se tiene que ganar más esto creo que es lógica pura ¿qué es lo que pasa y de qué es lo que quiero hablar? quiero hablar de el vídeo que ha hecho Paula Gonu respondiendo preguntas que le hacían y una de ellas era el tema dichoso de cuánto se cobra por Youtube a ver ¿por qué me parece interesante? vamos a ponernos manos a la obra pues me parece interesante porque la verdad es que la chica ha sido muy, muy, muy clara y ha dado una cifra o sea, no se han dado con rodeos y ha dicho una cifra y me parece muy interesante porque sí que es verdad que ya es un canal muy grande estamos hablando de un canal que tiene más de 1.600.000 suscriptores o sea, no es moco de pavo no sé cuánta gente la verá todos los días pero, o sea, valorad una persona que puede tener cerca de 20.000 suscriptores a una persona que está casi más cerca de los 2 millones de suscriptores entonces, es más probable mucho más posible mucho más normal que a esa persona la vean más gente tiene muchísimo más tirón y da igual que a lo mejor haga más vídeos o menos vídeos sino que esos vídeos al tener más suscriptores van a tener más visualizaciones y van a tener un dinero en base, digamos mucho más elevado al de un canal de 20.000 suscriptores ¿qué es lo que pasa? ha habido un boom enorme con la cifra que esta chica ha dado porque yo cuando empecé en YouTube pensaba bueno, habrá youtubers que sí que se ganan la vida con esto que viven de YouTube pero yo me hacía con cifras, digamos pues yo que sé para mí elevadas en plan de si están dedicándose a esto y no están trabajando en a lo mejor lo que han estudiado o el oficio que tienen o etcétera, etcétera que se supone que es algo que también les gusta que para eso lo han estudiado o para eso se han formado en ello pues serán cifras superiores a un sueldo normal entonces yo pensaba bueno, pues si un sueldo es de 1.000i que en ocasiones a veces no llega ni a los 1.000i pues bueno, igual aquí están cobrando el doble y cobran 3.000 euros y dicen hostia, pues me quedo en YouTube pero claro yo al ver el vídeo de Paula Gonu fue como de de verdad o sea en serio eso puedes cobrar un mes me parece flipante ¿por qué? vamos al lío o sea Paula Gonu tiene aparte su marca y es una chica muy conocida hace anuncios hace publicidad hace cosas que le generan también otros ingresos fuera del contexto de YouTube pero ella ha dado una cifra basándose en estas navidades en diciembre que ella estuvo haciendo lo que se suele hacer en plan blog más todos dedicados a la navidad del día 1 de diciembre al 24 de diciembre etcétera etcétera estamos diciendo resumidamente que son 24 vídeos en ese mes vale yo por ejemplo digamos que a la larga de un mes si suelo hacer unos 3 vídeos a la semana y hay 4 semanas en un mes 12 vídeos es la mitad de lo que ella vale incluso hay veces que yo hago menos pero bueno pongamos alrededor de 10 vídeos al mes vale ahora mismo en mi canal con casi 20.000 suscriptores 10 vídeos al mes es 35 euros 35 euros al mes o sea no os hagáis más pajas mentales porque son 35 euros o sea 35 euros que no llegan ni siquiera a los mínimos que son 70 que te exige youtube para que tú ese mes lo cobres o sea tú si sobrepasas esos 70 euros vale conforme llega al mes te pagan que pasa cuando es menos cuando es inferior ya lo expliqué en un vídeo pero os lo vuelvo a decir yo por ejemplo que suelo facturar digamos 35 euros al mes es que no me llega casi ni para apagar la luz pero esos 35 euros al mes vale como media más o menos digamos que este mes por ejemplo si tuviese esos 35 y no tuviese nada más guardado digamos del mes pasado porque tampoco hubiese llegado pues esos 35 se me guardarían y si el mes que viene volviese a hacer 35 o pon 36 o pon 40 pues entonces se me sumarían y al sobrepasar los 70 se me pagaría la totalidad que este mes hago 35 y el mes que viene hago 34 y entonces nos quedamos en 69 no llega a 70 no llegas al mínimo pues entonces no te lo pagan hasta el siguiente mes cuando te sumasen lo que hubieses facturado digamos ese mes vale esto es lo que hay yo lo tengo claro soy un canal pequeño no tengo tirón yo hablo de lo que me apetece hago lo que me apetece no me suelo llevar por pues eso pues a lo mejor más vídeos más virales o vídeos que pudiesen llamar a más gente o más la atención entonces yo simplemente hago una cosa que me gusta me da una remuneración pequeña pero bueno me la da más vale eso que nada porque también podría soltar el mismo rollo con cuatro amigas en un bar tomando algo y tampoco me iban a pagar por ello entonces bueno dentro de lo que cabe pues yo no me quejo pero claro es entendible que son cifras con las que no vas a dejar un trabajo y te vas a dedicar a esto no yo es algo que tengo bastante claro ¿por qué llama tanto la atención lo de Paula Gunn? porque ella no está hablando de un sueldo de este mes he hecho 24 vídeos y de esos 24 vídeos he facturado 2000 euros yo hubiese dicho bueno pues oye 2000 euros al mes te estás dedicando a esto siempre que oye que ellos se gastan su dinero en mejorar pues las cámaras en poner focos en hacer las cosas como más trabajadas en invertir en comprar cosas para luego enseñarlas todo este rollo entonces lo podría entender y me parecería pues bueno súper normal ¿por qué ha habido tanto revuelo? porque el dinero que ella dice que ha ganado en diciembre es una totalidad de 15.000 dólares que bueno pongamos que a lo mejor son 12.000 euros una cosa así entonces 12.000 euros en un mes es una puta salvajada de verdad y yo doy mi opinión que sí que es verdad que hay que decirlo todo que cuando pasas de el mínimo el salario mínimo interprofesional ¿vale? cobrando de youtube al mes lo que tienes que hacer es ya hacer declaración de la renta te tienes que hacer autónomo etcétera entonces esos son unos gastos que conllevan todos los meses que tienes que pues tú pagar y estar al día etcétera si lo que quieres es estar ganando ese dinero por parte de youtube entonces puedo entender que claro ella tiene también esos gastos y todo pero claro vuelves a decir vale 12.000 euros al mes o sea es mucho mucho dinero aparte de luego la marca que ella tenga y todo lo demás toda publicidad o todos los extras que pueda hacer fuera de youtube entonces me parecen unas cifras elevadas sí pero sinceramente me pongo un poco a pensarlo y digo bueno me parece mal que una chica contando lo que a ella le apetezca enseñando lo que a ella le apetezca dando pues no sé su punto de vista a la vida como ella quiera se está ganando 12.000 euros al mes que sí que es verdad que a lo mejor no es todos los meses porque eso ella ha dicho que es un mes puntual como es el mes de diciembre en el que ella hace más vídeos porque hace ese tipo de blog más que son 24 vídeos del 1 al día 24 entonces pon que otros meses haga la mitad de vídeos y cobre la mitad de dinero porque realmente porque nos debería parecer mal no está haciendo nada malo no es ilícito lo que hace creo que los futbolistas en muchas ocasiones por menos ganan esas cifras y a veces tampoco te aportan nada si tú los ves en la televisión te diviertes tienes un rato entretenido pues a lo mejor te enfadas o te alegras bueno te dan a lo mejor la alegría de tu vida ganando algo que sea para tu equipo no sé o sea eso que es ya es todo más sentimental y más de cada uno pero y si esa chica a ti te está aportando también pues enseñarte algo de la vida que tú no sabes o de ropa entretenerte divertirte ¿por qué no? o sea ¿qué problema hay? estás pagando tú esos 12.000 euros y te están te los están quitando del bolsillo y te molesta no entonces realmente me parecen cifras grandes me parecen cifras muy elevadas pero vuelvo a decir que me parece muy bien siempre y cuando sea de esta manera o sea no molesta a nadie no agrede no es una persona que tiene un canal limpio normal en el que no hay faltas de educación no es un canal abusivo en el que se meta con la gente no es un canal hiriente no creo que sea un mal canal es un buen canal y creo que al final si da sus frutos pues como todo el mundo hay que recogerlos así que me parece de ser super valiente por su parte de coger y haberlo dicho sabéis que aquí hay muchísimo secretismo todo el tema de es que youtube tiene como su contrato de no hay que decir cifras no hay que pero realmente oye lo que ganas es lo que ganas y si a alguien le parece mal de verdad que haya gente que se ponga aquí delante de una cámara y empiece a decir cuatro tonterías y a lo mejor le vean muchísima gente y le haga ganar un montón de dinero pues oye si les parece mal que lo hagas y que lo ganes así que lo hagan ellos si lo que les apetece es ganar ese dinero y quieren intentarlo pues que lo hagan igual tienen suerte su canal triunfa muchísimo y ganan a lo mejor incluso más que ella entonces ¿por qué no? en vez de criticarlo ¿por qué no te unes y lo intentas? a veces no es tan fácil esto como como coger y decir bueno me pongo aquí delante de la cámara y je venga vamos a hacer el imbécil no porque en muchas ocasiones aparte de que tenemos que dejar nuestra vergüenza a un lado porque yo recuerdo la primera vez que me puse delante y dije pero que estás aquí haciendo que vienes a contar a quien le va a importar y a muchas veces a día de hoy a mucha gente no le importa pero te expones te expones a que luego por redes sociales te puedan decir de todo te expones a que quieran saber más de tu vida de lo que tú quieres contar te expones incluso a conocer gente y que no quiera a lo mejor tener relación con una persona que está tan dentro de las redes sociales tan expuesta te expones a muchas cosas entonces si está aquí si gusta si a ella le gusta lo que hace y si eso le genera un dinero que puede hacer que su vida sea más fácil y se pueda dedicar a algo que le hace feliz el fin de la vida es hacerse feliz es ser feliz disfrutar de la felicidad así así que a mí me parece perfecto de verdad vuelvo a decir que son cifras que a mí me llaman la atención porque para mí 12.000 euros es algo que diría lo ganas en un año ¿me entiendes? trabajando pero hay trabajos de todo y hay trabajos en los que se gana más y trabajos en los que se gana menos todo el mundo queremos un trabajo en el que ganemos más y que encima nos guste y si es este el caso pues bienvenido sea así que de verdad por mi parte felicidades Paula Gonu si te los has ganado es por lo que haces porque lo haces bien de verdad creo que para mí es totalmente comprensible y aunque sean cifras elevadas lo vuelvo a decir tampoco has hecho nada malo no te tienes que preocupar eres muy valiente por haber cogido y haberlo dicho porque hay muchísimos youtubers a los que se les hacen las mismas preguntas que las evaden se van a ir por la tangente y nunca dan la cara y me parece de verdad brutal que hayas dado la cara y más sabiendo que era un mes en el que tú habías ganado mucho dinero y que a lo mejor te iban a criticar bueno a lo mejor no todos sabemos que estando aquí nos van a criticar lo hagamos bien o lo hagamos mal hagamos una cosa o hagamos otra entonces de verdad bravo felicidades por mi parte me ha parecido genial oye ojalá sea yo la que un día tenga que decir pues mira me han pagado 12.000 euros y luego que me llevan las críticas que yo mis 12.000 euros me los he llevado me pueden hacer no más feliz pero sí más tranquila a la hora de vivir de decir bueno pues me puedo ir de viaje puedo comprarme algo que me guste puedo guardarlo para ahorrar por si acaso en el futuro porque todo en esta vida se puede terminar entonces igual hay un momento en el que Paula Gonu deje de hacer vídeos y tenga que necesitar ese dinero para seguir viviendo y buscarse un trabajo en el que pueda ganar aunque sea lo mínimo entonces nunca se sabe no hay que criticar tanto nos encanta el salseo y las movidas y de verdad hasta aquí lo que yo opino sobre esto espero que os haya gustado si os ha parecido interesante el vídeo que le deis al like si no os ha gustado pues no pasa nada a los leones cualquier cosa que queráis acordaros por aquí abajo por comentarios o si no por redes sociales tengo facebook twitter e instagram muchísimas gracias por estar por aquí por estar por allí por preguntarme como estoy la vida pasa os vuelvo a decir hay que ser felices es lo más importante del mundo haz lo que te haga ser feliz y ya está y los demás que critiquen así que nada un besazo muy grande muchas gracias por seguir al canal muchas gracias por suscribiros dándole ahí al botoncito estoy muy encantada de verdad y a punto de hacer el especial creo que voy a tener que esperar a los 20.000 porque es que al final se me ha ido pasando todo pero de verdad muchísimas gracias sois un amor y espero que estéis de acuerdo o no con el vídeo pero que me dejéis vuestros comentarios por aquí abajo así que nada un besazo y hasta luego y hasta luego